El más fidedigno, el que más se acerca porque estoy así, es el muequero. ¿Viste el muequero? El polvo muequero. Estás culiando con la patrona, fuiste, no sé, un casamiento, escabeaste un poco de más, volvé y no viene la leche. ¿No les ha pasado? Viste que vos decís, tenés la pija que te duele de lo dura, y no viene la huasca. Y a ella ya le sacaste tres polvos y te mira. Vamos a dormir, gordotes. Viste que te pones peor. Yo me echo un polvo, no me voy a dormir, pero ni con la orden del juez. Date así, ponete así, dame la pata acá, mírame. Y transpirás, transpirás. Y ella... Te hace eh, 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 eh. Y son las siete de la mañana y arrancan los pipiripi, pipiripi. Y no viene la huasca a decir vení, vamos para el baño. Y estás endemoniado. O sea, poneme la pataca, mirame por el espejo. Bueno, y cuando viene, viene. Vijiste el muequero. Viene la huasca a decir me parece que haces... Vi, 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 vi. Viste que te deforma la cara. Vi, 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 vi. ¿Viste qué? Va Viste que si estás en el baño Tenés que ir a la cama Vas así, viste, va No culeo más por un año Viste, te dormís